Buenas tardes, bienvenidos a una plática más de ciencia desde ciencias. En esta ocasión el tema es la década de la restauración de los ecosistemas degradados, que la va a impartir el maestro en ciencias Abel Ibáñez Huerta, y me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria académica. Es técnico académico titular B, tese definitivo en la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación. Es biólogo y maestro en ciencias en edafología por la UNAM. Tiene estudios de doctorado por la Universidad de Leida en España. Participa en el grupo de ecología de artrópodos en ambientes extremos en la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación de la Facultad de Ciencias en el campus Juriquilla de la UNAM. En los últimos cinco años ha participado en diez proyectos y ha sido responsable en dos. Cuenta con trece publicaciones arbitradas, cinco de difusión. Ha publicado cinco capítulos de libros y ha sido editor en siete. Ha participado en veintiséis congresos nacionales y veintiséis internacionales. En docencia ha impartido veintiséis cursos regulares de licenciatura de las materias Ciencias de la Tierra, Ciencias del Suelo, Biología General, Recursos Naturales y Restauración de Espacios Degradados, así como dos talleres sobre suelos forestales de nivel uno, dos, tres y cuatro. También ha dirigido tres tesis de licenciatura y ha participado como sínodo en tres exámenes de licenciatura y uno de maestría. En difusión ha participado en setenta y nueve eventos y doce entrevistas de radio. Ha colaborado en la Comisión del Consejo de Cultura del campus Juriquilla de la UNAM, que ha sido coordinador de difusión y divulgación en la UNDI Facultad de Ciencias en el campus Juriquilla. Los dejo con el maestro Abel Ibáñez. Muchas gracias, Juan. También quiero agradecer a la coordinación de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, la UNDI, por la invitación a esta posibilidad de dar esta charla, que he denominado como la década de la restauración. Explicaré más adelante de qué estamos hablando. Y me permito presentar las siguientes diapositivas, que es justamente el cartel que nos hizo favor de hacer la coordinación de difusión del campus, en particular a Juan Villagrán, a quien agradezco. Y quiero retomar esta idea justamente que se plasma en esta imagen. Estamos en un momento de la historia de la humanidad, digamos que no muy luminosa. Y es eso mismo porque estamos en un momento de, digamos, yo caracterizo y que los investigadores lo han caracterizado como una crisis de la civilización. Esto es lo que quisiera explicar a lo largo de esta charla y para eso propongo este índice que me propongo desarrollar, que es hablar sobre el origen mismo de la crisis de la civilización, por qué estamos en estas circunstancias. Y en ese sentido, tomar esta propuesta del diseño de las Naciones Unidas de la restauración de los ecosistemas degradados, desde un punto de vista con un sentido de urgencia. Así lo veo yo y así quiero expresarlo y exponerlo. También quiero señalar las diferentes acciones que se están haciendo a diferentes escalas, niveles, y finalmente hacer una serie de conclusiones que nos lleven a hacer esto que señaló, hacer las paces con la naturaleza. Muy bien, pues para empezar la cuestión de la disertación de por qué el origen de esta crisis de la civilización. Tendríamos que remontarnos a esta cuestión que ya Darwin en 1859, en su libro sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia, señalaba. Básicamente, todas las especies, y quiero enfatizar, todas las especies, incluyendo la raza humana, somos parte de este proceso de selección natural. De eso creo que a estas alturas, en estos momentos de la historia de la ciencia, ha quedado plasmado de diferentes maneras y explicado desde incluso perspectivas que el propio Darwin no conocía como la genética. Así, por ejemplo, desde el punto de vista antropológico, ha quedado plasmado claramente que el origen del hombre se remonta, y particularmente vamos a decir del homo sapien, del hombre sabio. Sus orígenes están en África, y en ese sentido podríamos decir que todos somos africanos, y eso ocurrió hace 160 mil años, hace 160 mil años cuando empezó esta dispersión desde África, para pasar luego al Medio Oriente, particularmente en Israel, se han encontrado fósiles de hace 10 mil años, y así también en la zona del Mediterráneo, particularmente en la zona que se conoce como Atapuerca, en donde se han encontrado gran cantidad de restos humanos. Luego, siguiendo la línea que marca esto, se dispersaron hacia diferentes rumbos. A Australia, por ejemplo, se tienen registros de hace 60 mil años. Por el estrecho de Bering, por lo menos, debieron haber cruzado hace 15 mil años, y hasta la Patagonia, la Amazonía, se tienen registros de hace 13 mil años. Entonces, ¿cuál ha sido la diferencia que nos ha marcado en el proceso de la evolución, y que nos hace distintos, o creemos ser distintos? Quiero leer en este mismo momento, directamente, haciendo referencia a lo que señala Sarucán en su libro Las Musas de Darwin. Dice Sarucán, El factor que hace único al hombre, entre los otros millones de especies que aún habitan este planeta, es su capacidad de comunicación con otros miembros de su especie, de poder transmitir sus ideas, conocimientos y conceptos, y de construir una cultura sobre la experiencia, tanto la propia como la de sus contemporáneos y antepasados. Y, en ese sentido, en el lado derecho de mi pantalla, digamos que lo más... La evidencia más grande que se tiene, entre otras, son las pinturas rupesas, y los bisontes de Altamira, en España, se considera como la capilla cistina del paleolítico, que es este periodo justamente en donde el hombre hace estas expresiones de su imaginación, de su capacidad de transmitir información, de imaginarla, de plasmarla, incluso inicialmente de planearla. Y esta es la parte en donde nos separamos, en donde la selección natural cada vez fue menos dura, digamos, con la raza humana. Esto viene muy en relación con este mural que siempre me ha impactado, el mural de Chávez Morado, denominado La conquista de la energía. Vean ustedes, en el lado izquierdo, tenemos ahí a la raza humana, digamos, amenazada, temorizada, siempre, digamos, en cualquier momento para ser devorado, o sea, morir y formar parte de este ciclo natural. Pero entonces, el hombre empieza a conocer el fuego, controla el fuego, y de ahí, en un proceso acelerado hasta llegar a controlar todas, prácticamente todas las formas de energía que hasta ahora conocemos, incluyendo la energía nuclear. Pero también Darwin hace unas reflexiones acerca de por qué esta gran diferencia, por qué esta evolución, por qué pasamos de esta evolución biológica a esta evolución cultural. Y básicamente, tanto Darwin, retomado en el libro de las musas de Darwin, de Sarucán, como en el libro El pulgar del panda de Stephen Jens Gould, un paleontólogo, señalan lo siguiente. El hombre básicamente se diferenció de todas las especies por tres características fundamentales. La primera tiene que ver con la imaginación, y esto es con el desarrollo de su capacidad cerebral, el desarrollo de su cerebro, que vino muy de la mano y relacionado con la posición vítera, lo que le permitió liberar los brazos, y con esto, digamos, a tener la posibilidad de hacer algunos instrumentos. Pero no obstante, todo esto no hubiera sido posible si el hombre no tuviera este dedo oponible. Entonces, con el dedo oponible, con el dedo pulgar oponible, también puede construir herramientas. Ahora, también se sabe que otros ancestros del hombre, como los nardentales y los cromañones, tenían ya esta posición, y esta posición bípeda, esta capacidad cerebral, este dedo pulgar oponible, y no obstante, se extinguieron. Y tal parece que en eso realmente está la gran diferencia. El cerebro del hombre es mucho mayor y su evolución ha sido impresionante. Su capacidad de imaginación ha sido mucho mayor, porque ya los cromañones y los nardentales se reconoce que construían algunos tipos de instrumentos, incluso tenían ceremonias para sepultar a sus muertos, en el caso de los nardentales, que entre cromañones y nardentales se considera que, sobre todo en la zona de Europa, convivieron, e incluso pudo haber entrecruzamientos. Pero realmente cuando llega el Homo sapiens, con sus habilidades de imaginación y su capacidad de transformación, es el que puede sobrevivir a esta selección a través de miles de años. Entonces, esta evolución cultural, creo que ha sido la gran diferencia fundamental entre las diferentes especies. Pero, ¿por qué, digamos, el hombre empieza a separarse de la naturaleza? Y también Darwin lo señala, y lo retoma Sarucán en su libro, y señala que el hombre, desde Galileo y antes, se tenía la visión de que el hombre era el centro, bueno, que la tierra era el centro del universo, y luego que el hombre había sido producto de una creación divina. Y entonces esto ha mantenido, o se ha separado, de la idea de que somos parte de la naturaleza, de que conformamos, que somos parte de las especies, de todas las especies que conforman la biodiversidad del planeta. Entonces, esta separación se fue ascendrando, se fue quedando en las culturas, y se fue explicando a través de las mitologías occidentales, orientales, de este hombre único, al cual tenía que conquistar la naturaleza, y que la naturaleza estaba a disposición de los seres humanos. No obstante, digamos que se pueden reconocer a través del tiempo, a través de generaciones, como lo presenta Benayas en 1994, una cierta interacción todavía, en la fase ecológica, que le llama de los cazadores o recolectores, que debió haber ocurrido hace, o alrededor de hace 50 mil generaciones humanas. Pero la gran revolución del hombre, es cuando éste se establece, al inventar la agricultura, y esto es en la fase agrícola del neolítico, que debió haber ocurrido hace 400 generaciones humanas. Pero después de esa etapa, entramos a una fase acelerada de desarrollo, y entonces, digamos, hasta la fase ecológica de la sociedad de alta energía, que debió haber ocurrido solamente hace 800 generaciones. Aunque el tiempo de promedio de vida de las generaciones puede variar, si nosotros consideráramos un promedio de 70 años, sobre todo para las épocas actuales, en ocho generaciones, pues estamos hablando de alrededor de 500 años. Y esto también tiene que ver con la expansión de Europa hacia América, y por tanto, al acceso a los recursos en nuestro continente. Pero en este sentido, yo quiero desarrollar sobre todo la idea de que hemos pasado de una evolución biológica a una evolución cultural. Y este mismo autor, Benaya, señala que la especie humana es la única en el planeta que ha sustituido la evolución biológica por la evolución cultural. Y ello ha provocado un enorme impacto en sus actividades en el planeta, que se pueden resumir básicamente en tres componentes a nivel global. La pérdida de la biodiversidad, cambios de uso del suelo, y el cambio climático. Muy bien, pues continuemos. Y realmente el hombre, las sociedades humanas, han hecho enormes esfuerzos a través del tiempo, cuando a través de escritos, a través de documentos, se ha ido documentando el impacto del ser humano. Desde el reporte de Denise Meadow en los límites del crecimiento, el informe Brutland sobre nuestro futuro común, las diferentes cumbres que se han realizado a través de los años, desde la cumbre de Río 92 al de Río más 20, así como los diferentes aspectos, digamos, que se han considerado como que estamos ya en una etapa del antropoceno, esta propuesta hecha por Paul Crutzen, premio Nobel, junto con Mario Molina. ¿Por qué? Porque realmente lo que se está sucediendo es que, como lo señala el Centro de Resiliencia de Estocolmo, es que estamos rebasando los límites terrestres, estos puntos de inflexión en donde los cambios ya no son a nivel local, sino a nivel planetario, y entonces estos límites planetarios vienen en concordancia justamente a lo que señalaba hace un momento señalado por Denayel, que son la pérdida de la biodiversidad, el cambio de uso del suelo, la contaminación del suelo. Hoy por hoy necesitamos un nuevo paradigma de la ciencia del sistema de la Tierra, que se base igualmente en una comprensión profunda del sistema de la Tierra físico, biológico y las fuerzas económicas, sociales y culturales. Solamente para repasar un poco esta crisis ambiental y tomando en cuenta el reporte, el fuerte, el importante reporte de la evaluación de los ecosistemas del milenio, en donde se señala que el CO2 en la estratosfera se ha incrementado en 50% en comparación con la concentración de este gas en tiempo preindustrial y cada año se acumula entre 3.5 y 4 mil millones de toneladas de carbono en la atmósfera que ya no puede ser capturada por los ecosistemas marinos y terrestres. Y luego sobre la extinción que es histórica, los bosques del mundo se están perdiendo a una tasa anual superior a los 100 mil kilómetros cuadrados y la mayor parte de esta pérdida está ocurriendo en las zonas tropicales de los países en desarrollo. Más de dos terceras partes de las pesquerías del mundo están al máximo de su producción o están sobreexplotadas, como es el bacalao del Atlántico Norte o como en 1999 que se evaluó que la pesca se redujo a menos de 20 kilogramos per cápita. Por otro lado, sobre el cambio de uso del suelo se ha evaluado que más del 50% de la superficie terrestre ha sido profundamente alterada por la acción antrópica principalmente con el fin de producir alimentos y alrededor de la mitad de esta superficie está dedicada a la producción agrícola y el resto a la pecuaria. Esto necesariamente nos lleva precisamente al tema de la seguridad alimentaria. Se tiene previsto que para 2025 haya una población mundial de 8.500 a 9.000 millones de personas. ¿Esto qué supone? Pues una mayor producción de alimentos y por tanto hay dos opciones. Uno, aumentar el área de cultivo, la frontera agrícola y por otro, incrementar la producción agrícola. Esto a partir de los mecanismos que ya se conocen de la revolución verde, de la agricultura moderna y actualmente de la agricultura de precisión que consisten básicamente en consumir grandes cantidades de agua, de fertilizantes y de plaguicidas. Esto nos lleva a otros problemas que ya de hecho los conocemos y que los estamos padeciendo. Las escorrentías que se producen de las zonas agrícolas, lo que se denomina como la contaminación no puntual, que arrastra una gran cantidad de nutrimentos, pero sobre todo de nitrógeno y fósforo, ha llevado a la generación de estas zonas muertas o hipóxicas de las cuales se conocen alrededor de 500 zonas y de estas diferentes con diferentes grados de hipoxia. Este es el ejemplo más cercano que puedo señalar porque es impresionante. Todo el cordón cerealero de los Estados Unidos que recoge el Mississippi y que van a dar en el Golfo Norte han creado esta zona de más de 10.000 kilómetros cuadrados que se considera como una zona muerta. ¿Cuáles son las alternativas que a estas alturas nosotros deberíamos plantearnos? ¿Hay alguna alternativa? Pues el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2021 hace relativamente poco el 5 de junio de este año presentaron este libro que se llama Hacer las Paces con la Naturaleza es decir cambiar nuestra relación con la naturaleza y en este sentido una de las opciones que se plantea es la restauración y yo lo pongo como un que lo veamos como un en un sentido de emergencia nosotros podemos hacer restauración pasiva simplemente permitiendo que la misma los mismos ecosistemas se restauren por sí mismos si podemos hacer acciones mínimas como poner barreras en las zonas de dunas por ejemplo y que entonces las especies se puedan regenerar a través de una sucesión secundaria o bien podemos hacer una planeación a mediano a largo plazo con un monitoreo adecuado y entonces estaremos haciendo una restauración activa básicamente como lo propone la sociedad para la restauración ecológica es hacer un proceso de asistir la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado dañado o destruido eso es lo que deberíamos hacer eso es lo que se está haciendo en muchas zonas y en ese sentido pues justamente las Naciones Unidas a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al periodo 2021-2030 como el decenio de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas con el objetivo principal de prevenir detener y revertir la degradación de estos ecosistemas en todo el mundo a escala mundial ¿cómo lo plantea el decenio de las Naciones Unidas? el problema es de no hacerse la restauración necesaria no se alcanzarán las metas de la agenda 2030 con sus 17 objetivos de desarrollo sustentable si no hay esta restauración a gran escala de los ecosistemas terrestres y marinos degradados en todo el planeta ¿cuál sería la visión que plantea? pues debemos restablecer el vínculo entre el ser humano y la naturaleza impedir la degradación de los ecosistemas e incrementar la recuperación y incrementar la superficie de ecosistemas sanos no obstante se presentan muchos obstáculos que resumen de esta manera primero hay una falta de sensibilización de toda la sociedad faltan normas sociales y culturales que incentiven la restauración o la conservación los sistemas económicos actuales no son los más adecuados para el reciclado o para una economía de circulación hay un consumo innecesario nuestros patrones de consumo son muy altos por otro lado hay poca inversión pública privada y privada también hay poca colaboración o esta es insuficiente entre las diferentes instancias o los diferentes sectores faltan aptitudes y conocimientos técnicos hay pocos técnicos que se están formando en estas áreas de restauración o incluso de áreas ecológicas la tenencia de la tierra y de los derechos humanos también es un conflicto permanente y no siempre cuando se desea restaurar la gente está disponible a hacer estos cambios en sus territorios así que esto muestra que hay una importante cantidad de circunstancias que pueden obstaculizar cumplir la visión que nos propone la ONU solamente para remarcar un poco esta temática de la restauración ecológica del conocimiento que tenemos ahora López Barrera en un análisis en un meta análisis que hace sobre las diferentes publicaciones que se han hecho en los últimos años tomando desde 1973 hasta 1919 más o menos pues se ve que si hay un incremento pero vean ustedes que principalmente los países quienes están haciendo esta investigación pues principalmente es Estados Unidos y luego le sigue China en menor proporción casi menos de la mitad y México pues estamos como en el treceavo lugar esto esto es realmente reciente este tema de la restauración el primer congreso se realizó en México sobre restauración se realizó en 2015 y en 2017 se hizo la primera publicación de este congreso entonces realmente el proceso el conocimiento de la restauración iniciada con Leopold en los años de 1940 en los Estados Unidos en Wisconsin pues realmente es reciente pero realmente también los Estados Unidos habrá que reconocer que tienen los mayores aportes en esta área entonces en ese sentido pues es urgente la necesidad de capacitar a la sociedad pero también hay una hoja de ruta que propone este diseño de la restauración y es hacer o generar un movimiento de tipo mundial y en esto yo he ido señalando en este recuadro pues las acciones que quizá en nuestro sector están más a la mano como es incorporar la enseñanza de la restauración en los sistemas de educación respecto a generar la voluntad política pues por ejemplo promover la colaboración intergubernamental e intersectorial en la restauración de los ecosistemas de los cuales un poco hemos empezado a colaborar incluso en la primera opción que es reformar las políticas a las subvenciones y las tributaciones de manera que se promueva la restauración de ecosistemas también les comentaré un poco más adelante un poco de nuestras participaciones en las que hemos estado haciendo y finalmente sobre las capacidades técnicas se deben mejorar y difundir herramientas para diseñar implementar apoyar la restauración de ecosistemas emprender la formación en restauración de ecosistemas en sectores público y privado bueno y qué se está haciendo en este momento o no se ha hecho nada sí sí se están haciendo varias acciones desde 2011 se estableció el desafío de bonos en donde se ha establecido como meta la restauración de 350 millones de hectáreas y América Latina en la iniciativa 20 por 20 en donde participa México se propuso la restauración de 20 millones de hectáreas para 2020 África el país africano por medio de la iniciativa AFR-100 está comprometida la restauración de 100 millones de hectáreas para 2030 y Europa el Cáucaso y Asia Central con otros 30 millones de hectáreas aquí en este mapa solamente para señalar que precisamente China es uno de los países con superficies en donde se está implementando la restauración le sigue por ejemplo República Democrática del Congo y otros países más del Medio Oriente y de África y de Asia a nivel nacional pues tenemos algunas fortalezas que debemos tomar en cuenta tenemos de hecho la ley general de equilibrio ecológico y la protección del ambiente en donde ya se establece esta prioridad de la restauración de los ecosistemas también tenemos la ley general de desarrollo por estar sustentable a escala de a escala federal y haciendo un poco particularidad de los estados pues en el estado de Querétaro tenemos la ley de protección ambiental para el desarrollo sustentable la ley del fomento apícola y protección del proceso de polinización la ley de biodiversidad la ley de cambio climático para el estado y la ley de protección animal se está avanzando se puede seguir haciendo esto Julia Carabias en uno de los artículos de este congreso que les menciono las experiencias de la restauración en México hace un análisis de los instrumentos de política ambiental y considera que realmente no están vinculadas todas nuestras legislaciones que hay muchos huecos y hay mucho todavía que hacer pero tenemos esto y yo creo que es lo que debemos tomar en cuenta y ya de manera particular recientemente con el Figma hemos intervenido en el reglamento para las áreas de conservación ambiental del municipio de Querétaro y creo que son de las acciones que como sociedad organizada o como academia podemos estar participando a escala nacional también el programa Sembrando Vida que es un programa federal y que está regulado por la Secretaría del Bienestar es un programa emblemático dentro de este contexto su objetivo es contribuir al bienestar social de los objetos agrarios que habitan en localidades rurales al integrarlos en el desarrollo del campo bajo un enfoque de sustentabilidad muy bien pues ha habido muchas críticas y la misma Conavio ha señalado que se ha generado un proceso de deforestación acelerada al pedir que los dueños tengan que acreditar al menos 2.5 hectáreas no obstante Kotler en un informe de 2020 evaluación de la focalización del programa Sembrando Vida señala que este programa ha sido realmente planeado de tal manera que lo que se busca es apoyar a las zonas más marginadas y en este sentido se ha mapeado utilizando diferentes índices tomando incluso la base cartográfica que tiene la Conavio entre estos índices ha considerado los sitios de atención prioritaria el índice de sitios de conservación y restauración de la biodiversidad y el índice de marginación y dentro de estas modificaciones que considera deben eliminarse el sitio de atención prioritaria y utilizar mejor el sitio prioritario de restauración en fin es un programa que quizá tenga muchos cambios que hacerse pero también la misma el mismo informe señala que se da se está dando cumplimiento a la meta 15 de Aichín que consiste en la restauración del 15% de las áreas degradadas así como otros programas como la lucha contra la descientificación sobre esto quizá hay alguna cuestión polémica pero eso es lo que hay en este momento qué acciones académicas estamos realizando o estamos participando desde nuestro ámbito de acción y de trabajo pues en fechas recientes entre el 24 y el 28 de mayo realizamos un conversatorio de la década de la restauración el cambio climático y fue organizado por la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación el CIDETEC un centro CONACYT y CIFOP bueno los ejes temáticos que se abordaron fueron el estrés hídrico el monitoreo atmosférico para el cambio climático la restauración de suelos y gestión de residuos los ecosistemas y biodiversidad y las energías alternativas pongo aquí la liga y espero que se pueda poner en el chat para que están interesados puedan revisar todo este evento las discusiones que se establecieron y digamos que de alguna manera esta es la parte en donde como académicos como instituciones debemos creemos que debemos estar fomentando esta década de la restauración a su vez como lo decía yo tenemos un convenio entre la UNDE y el FIGMA entre los cuales hemos participado en este reglamento sobre áreas de conservación pero también hemos participado en un convenio para hacer que ellos nos apoyen y ese es el apoyo con especies nativas que ellos tienen están creciendo en sus invernaderos y entonces nosotros los estamos utilizando en las áreas de interés propiamente en el campus Juriquilla aquí estamos en una de las varias acciones de restauración que hicimos que hemos estado haciendo esto fue en el 2019 antes de que llegara la pandemia y entonces son parte de las acciones que estamos trabajando con el FIGMA a su vez un grupo de profesores de diferentes cursos entre ellos el doctor Cantoral la doctora Gabriela Castaño la maestra Alma estamos impulsando crear un área de conservación ambiental en una superficie que está en torno de la unidad multidisciplinaria y que abarcaría en torno de unas 3.7 hectáreas consideramos será fundamental porque nuestra posición en la geoforma pues deforestarse lo que se puede estar generando una gran cantidad de escorrentía en la parte baja y esto crear inundaciones que de hecho ya han estado ocurriendo entonces proponemos que esta área de conservación sea una manera de recargar el acuífero de retener el suelo de promover la infiltración en fin de generar sedicios ambientales de aumentar la biodiversidad de todo el campus y de esta manera también estar contribuyendo a esta digamos movimiento de restauración a todas las escalas creemos también que hay áreas potenciales dentro del campus que hemos separado en diferentes polígonos y podemos llegar hasta 10 10 hectáreas 10.5 hectáreas que podrían ser susceptibles de restauración y de conservación de la naturaleza yo creo que todos los espacios que sean posibles tenemos que intervenir de manera positiva finalmente bueno una de las cosas que quiero señalar es que debe haber una vinculación entre los diferentes sectores de gobierno tanto a nivel federal como estatal como municipal debe también intervenir las organizaciones no gubernamentales las organizaciones civiles las organizaciones internacionales incluyendo obviamente tenemos que incluir a la iniciativa privada a las empresas y por supuesto la academia en una reunión en donde estuve presente donde se presentaba este esquema justamente yo preguntaba por qué la academia no se le había considerado y es que parece que ellos solamente nos consideran como generadores de métricas de datos pero yo creo que básicamente las universidades estamos enfocados a generar nuevo conocimiento nuevos profesionistas yo creo que también podemos interactuar directamente con los otros sectores de nuestra sociedad estamos totalmente involucrados de manera general quiero presentar estas conclusiones que he retomado propiamente del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de este de esta edición de hacer las paces con la naturaleza y que yo de alguna manera también suscribo el cambio climático la pérdida de biodiversidad y la contaminación están estrechamente interconectados creo que no hay ninguna duda y ponen el riesgo al bienestar de las generaciones actuales y futuras también dos por medio de la restauración de los ecosistemas degradados aún se puede revertir los peores impactos del exterior esto tiene que hacerse a través de esta acción mundial al cual está llamando la década de la restauración creo que debemos impulsarla y debemos motivarla para seguir con esta dinámica por otro lado a fin de lograr la sostenibilidad es necesario armonizar la elaboración de los objetivos metas compromisos y mecanismos de los principales convenios ambientales de los cuales hacía mención y su aplicación para que sean más sinérgicos y eficaces finalmente creo que todo el mundo todas las personas tienen un papel que desempeñar para conseguir que los conocimientos esto que nos separa de las otras especies la inventiva la tecnología y la cooperación de los seres humanos pasen al servicio de la transformación pero no para destruirla sino para buscar una nueva relación de conservación de restauración con la naturaleza finalmente señalaría que como lo señalaba algún autor nosotros somos los tripulantes de esta nave no somos pasajeros y nosotros somos entonces los responsables de lo que suceda en este planeta pues muchas gracias por su atención y estaré atento a sus comentarios o algunas preguntas que ustedes consideren pertinentes voy a dejar de compartir sí muy bien muchas gracias maestro Abel Ibáñez por esta charla que nos hace pensar y recapacitar de nuestros papeles que tenemos en estas temáticas que tienen incidencia a distintas escalas podríamos plantearlo local regional y global para iniciar un llamado al público pueden mandarnos sus preguntas a través de la plataforma que tiene este evento en la aplicación de Slido y ahí pueden hacernos llegar sus comentarios preguntas para el maestro Abel con gusto se las hacemos llegar y también pueden mirar en la página de Facebook de la unidad multidisciplinaria de la facultad de ciencias en Juriquilla la liga que nos lleva a este evento que el maestro Abel Ibáñez nos comparte para mirar el evento que hubo sobre la década de la restauración y cambio climático la pueden ver en la parte baja de este evento muy bien este maestro Abel ya hay algunas preguntas una de ellas nos dice ¿qué opciones existen para que esta temática llegue al público se informen y participen? Bueno una de estas opciones justamente son este tipo de charlas que se promueven desde la unidad multidisciplinaria y luego digamos que estamos aspectos más formales que justamente el doctor Sarucán en un artículo de 2007 argumenta y es que hay actualmente en la misma en la propia universidad pocos programas de formación de a nivel de posgrado de áreas de restauración de restauración ecológica y entonces creo que esto se debe promover ahora sí ahora también reconocemos que por ejemplo en la ENES en la misma UNDI pues tenemos la carrera de ciencias de la tierra en donde una de las orientaciones es justamente la de ambientales o en la en la en la en la carrera también de ciencias ambientales entonces creo que bueno la difusión en síntesis debemos hacer difusión en todos lados a todos los niveles en radio televisión en donde nos den opción de hablar de plantear esta situación creo que debemos hacerlo pero también a nivel de formación de profesionistas creo que también hay una un vacío y esto como lo señalaba hay esta esta referencia que es relativamente reciente de 2017 en este meta análisis que se hace realmente hay poca aportación que se está haciendo sobre esta temática y eso denota un poco digamos que nuestra poca capacidad de incidencia no digamos allá de que en general la restauración lo que requiere es profesionistas que se vinculen directamente con la sociedad no siempre en estos programas que tenemos en nuestras instituciones se fomenta esta interacción con la sociedad y sobre todo el trabajo multidisciplinario también en donde tenemos que considerar no solamente la parte biológica sino también la parte social económica antropológica y entonces creo que necesitamos muchos profesionistas también que se formen esa es y sobre todo hacer difusión de esta problemática hay una cosa que me parece interesante a veces pareciera ocioso hablar de que ya estamos en una situación de crisis pero creo que realmente como sociedad no tenemos los mecanismos tenemos como solamente el envoltorio pero no estamos profundizando y esto es lo que tenemos que hacer profundizar muy bien muy bien maestro muchas gracias también le manda saludos el doctor Manuel Miranda una excelente charla para usted maestro otras preguntas ¿qué opciones existen para que esta temática no no perdón perdón esa ya se la hice considera que la sociedad debe conocer y entender que los recursos son finitos y que debemos minimizar los impactos negativos a los ecosistemas definitivamente digamos que es parte de esta difusión que debemos hacer se tiene una falsa creencia de que los recursos pues son infinitos esto es algo que ya Nidos planteaba los límites ecológicos o sea la cantidad de fósforo por ejemplo la cantidad de fósforo se está agotando o se ha agotado prácticamente y es uno de los elementos esenciales y por el otro lado se ha perdido y luego pues está creando problemas de autropización entonces tenemos esos dos dos problemas se nos están agotando se nos están yendo por la escorrentía y luego pues no lo tenemos entonces sí hay un límite hay un límite a todos los recursos y de esto la sociedad en su conjunto deberíamos tener cuidado y en eso pues las prácticas de consumo humano de reciclado de una economía de circulación de recirculación este todas esas cuestiones bueno como cuestión personal digamos que cuando yo era niño nosotros pues había los refrescos u otros productos que que se podían intercambiar los los envoltorios o los recipientes y de pronto nos empezamos a llenar de plástico y hoy el plástico pues es un problema en todos lados y no se diga en los mares que tenemos islas de de plástico entonces sí tenemos que crear conciencia de que los recursos son limitados y desafortunadamente estamos en eso que los límites planetarios se han señalado estamos en el punto de inflexión muy bien muchas gracias otra pregunta considera necesario que los científicos naturales trabajen con los científicos sociales para interactuar con las comunidades humanas en el territorio no solamente necesario imprescindible porque nosotros los que estamos en el área biológica pues no necesariamente estamos capacitados para los los conflictos sociales o para resolver los problemas de los conflictos del territorio y ahí es donde necesitamos pues abogados por ejemplo necesitamos antropólogos necesitamos economistas que evalúen la situación porque quizá en un proyecto de restauración se puede plantear pues muy bonito y luego quien lo paga quien paga todo eso entonces hay que considerar ahí a economistas hay que considerar incluso yo diría a psicólogos a trabajadoras sociales o sea el área de la restauración involucra necesariamente no solamente la parte biológica sino la social la económica la antropológica y tenemos que trabajar en multidisciplina en transdisciplina en interdisciplina y transdisciplina eso necesariamente obligadamente la restauración ecológica se tiene que hacer perfecto muy bien esto otra otra pregunta maestro en términos de 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 esta forma de consumo que tenemos hoy día a nivel global este y sus efectos que ya conocemos pues nos han generado múltiples problemas ambientales que ahí están acumulados que en la charla se plasmaron claramente al respecto ¿es necesario hacer un cambio de de modelo de uso de recursos de un modelo económico? creo que esto es para mí la clave ya el informe Brundtland el informe Brundtland lo señalaba y criticaba justamente dentro de toda la información que se genera ahí es la primera vez que se critica el modelo económico capitalista porque básicamente el modelo capitalista es extracción de de ganancia el fin último del capital es la ganancia no importa la vida no importan los recursos no importan las personas no importa nada que tenga que ver con los recursos naturales con la conservación de la vida lo que importa es la ganancia y entonces en ese sentido el modelo económico desde mi punto de vista es lo fundamental yo señalaba al principio que un poco para hacer este paralelo de 500 generaciones cuando llegan los conquistadores de América primero Colón en 1492 luego las siguientes invasiones o la invasión propiamente pues coincide justamente en que en ese momento al tener más recursos Europa 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 puede liberarse y particularmente España puede liberarse del Imperio Otomano gracias a las riquezas que le generó el Potosí en Bolivia y todas las riquezas de México también en cuanto a oro y plata entonces nosotros financiamos la liberación de Europa y ese proceso de extractivismo pues se sigue dando a la fecha entonces también en esta cuestión el colonialismo que tenemos y el neocolonialismo que hemos mantenido a través del tiempo con el imperio que tenemos a un lado pues seguimos en este modelo de extractivismo entonces el modelo económico no solamente nacional sino global ese que tenemos que cambiar y con ello pues también nuestros patrones de conducta nuestros patrones de consumo nuestras formas de ver la vida poner en el centro de todo la vida eso creo que no se ha puesto se ha puesto en el centro de el desarrollo económico pero no se ha puesto el centro que es conservar la vida y ese debe ser el bien supremo mayor muy bien muy bien perfecto pues muchas tareas por hacer Abel al respecto en lo individual y en lo colectivo estas situaciones se arreglan en lo colectivo ¿qué opinión te merece el desarrollo de México de mirar hacia nosotros nuevamente esto que estamos experimentando hoy día ¿qué experiencia qué visión te permite ello? Desarrollo interior desarrollo regional desarrollo del país desde el país en este momento en este momento pues particularmente yo creo que las acciones que se han estado tomando precisamente van en favor de esto de evitar controlar regular este extractivismo del cual estaba yo mencionando que en los gobiernos anteriores en el neoliberalismo más duro recordemos que en el neoliberalismo pues prácticamente se establece con Margaret Thatcher en Inglaterra y luego pues es adoptado por los Chicago Boys que se van a estudiar a economía y entonces pues ahí ya tenemos a todo este periodo de 36 40 años de neoliberalismo en el cual por cierto nuestra generación siempre hemos vivido yo siempre he vivido la escena bueno siempre estamos hablando de la escasez de que siempre va mal todo va mal siempre va mal un sexenio tras sexenio creo que ha sido esto no hemos mirado hacia nuestros propios necesidades incluso yo tengo una teoría que ahora lo voy a decir siempre lo digo pero de manera muy agencial mal pero lo quiero hacer de esta manera porque creo que incluso hay una visión es una visión antropológica la que yo quiero señalar es los que han dominado nuestra política en la economía no se sienten de este país no se creen de este país y entonces siguen los que han dominado yo considero que no hemos no hemos pasado de la colonia quienes tienen el control político social son las clases de ese tiempo y esos son los interlocutores del capital nacional e internacional y ellos no se han comprometido con este mestizaje con este con esta multiculturalidad y entonces se mantiene esta idea de que los mestizos y no digamos los indígenas pues no tienen el mismo valor casi como cuando se discutía en la conquista no tienen ni alma por eso ellos se justificaron de poder hacer este extractivismo y de poder hacer el esclavismo que ellos hicieron creo que debemos retomar estos valores de que de ver hacia nuestros propios intereses también de cuidar nuestros propios intereses de cuidar a nuestra sociedad de cuidar a nuestra gente y eso en cierta medida creo yo se está haciendo parcialmente porque no se puede resolver de un día para otro claro muy bien muchas gracias pues muchas gracias maestro Abel Ibañez por esta charla que nos deja este mucha mucho que pensar y mucho que hacer porque buena parte del cambio está en uno y en el conjunto entonces desde el consumo hasta informarnos objetivamente para minimizar los impactos que hemos hecho ya a distintos niveles a distintas escalas en el planeta de tal forma que podamos minimizar ello y la ciencia pues nos corresponde generar la información para ver esas regularidades y minimizar esos impactos y trabajar cercano con la sociedad la ciencia con la sociedad que la sociedad conozca lo que se está haciendo que se informe para que trabajemos en base a ese tipo de decisiones si nos equivoquemos menos pareciera que por ahí va el camino pues muchas gracias maestro nuevamente gracias a todas a todos por vernos escucharnos y sigan atentos a este espacio para nuestra siguiente charla de la unidad académica de la facultad de ciencias en el campo ZONAM Joliquilla hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!